Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Dinamito Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Quiero Señor, cantar de alegría Quiero Señor, amarte noche y día Quiero Señor, apoyarme en mí Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí Canto al saber que eres mi amigo Canto al saber que eres mi amigo Canto al saber que siempre estás conmigo Canto al saber que me ayudarás Que aunque de Dios es amor, que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás Dios es amor Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás Dios es amor, porque Dios es amor Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios Les saludamos y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-7390-9192 También por esta aplicación de WhatsApp Pueden mandar sus intenciones por mensaje al 664-371-2369 También en Denver con Pili Al 722-2956-42 O en Casitas Sagrados Corazones Allá con nuestras hermanas En Chula Vista Al 619-420-1538 También en nuestras redes sociales Por Facebook Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que ya se están reportando También saludamos a nuestros hermanos En República Moldova Inglaterra Francia, Holanda, Costa Rica Argentina, Canadá, Alemania Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Muy buenas tardes y bienvenidos Muchas tardes Donde estén Su tiempo de uso y horario Bueno pues ayer Esta madrugada tuvimos frío Y ahora hace un calor Pero De aquellos No tanto como dos semanas arriba Pero bien Lo ofrecemos al Señor Y Él está aquí Divinísimo Baby Jesús Yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento De la tarde Amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Más ya que No lo puedo hacer sacramentalmente En este momento Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo Y me uno Enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas Que jamás Me separe de ti Por el pecado Amén 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 Y entonces Esta oración De Del exorcismo Exorcismo Con la sangre preciosa De nuestro Señor ¿Verdad? Entonces Ahora sí Amadísimo Jesús Señor Y Salvador Que tu poderosa sangre De liberación Sanación Y redención Derramada por nosotros Combata al enemigo De nuestra alma Cuerpo Mente Y espíritu Aleja de nuestro ser Todo dardo Incendial Y venenoso Del maligno No nos dejes caer En tentación Por tu gloriosa sangre Redentora Libra Nos de todo mal Amén Amén Y pues el de Papa León 13 13 de octubre 1884 Y ponemos esta Jaculatoria Que es una oración Pequeña Como introducción Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces Las súplicas Que hacemos En nuestras necesidades Antes bien Libranos De todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Ahora sí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Oremos Omnipotente y Sempiterno Papá Dios Tú eres nuestro Refugio y Fortaleza Mira propicio El pueblo que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De Señor San José Su esposo Y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordioso Y benigno Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Que San Miguel Arcángel Defídenos en la batalla Se nos amparo Contra la maldad Y sechanza del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicante Si tú Príncipe de la milicia Celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Y que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor El eterno Descanso Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Amén 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 Muy bien Madre Yasmín Pues vamos a La misericordia De Dios Ánimo Lori Juárez La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Bailando Gozando Y viviendo En el Señor La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Cantando Alabando Y dándole Gloria a Dios Si Caminando En el Señor Tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Si La misericordia De Dios Nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida En toda tu vida La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Bailando Gozando Y viviendo En el Señor La misericordia La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Cantando Alabando Y dándole Gloria a Dios Si Caminando En el Señor Tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Si La misericordia De Dios Nunca te deja Caminar contigo Caminar contigo Y que bueno Es nuestro Dios Si Señor La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Bailando Gozando Y viviendo En el Señor La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Cantando Alabando Y dándole Gloria a Dios Si Caminando En el Señor Tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Si La misericordia De Dios Nunca te condena Siempre te perdona Siempre te perdona La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Bailando Gozando Y viviendo En el Señor La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Cantando Alabando Y dándole Gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te abandona Siempre va contigo, siempre va contigo La misericordia de Dios, la misericordia de Dios La misericordia de Dios, así es de que, vamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, Virgen Padre, siguió bajo el poder de Poncio y Prato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Amén, 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 Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu Madísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu Madísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu Madísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotas del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Yo confío en ti Oremos, oremos, oremos Papá Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que En los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos Sino que con la máxima confianza Nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Amén, amén, amén Muy bien, muy bien Pues aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Gracias Señor, la misericordia de Dios La misericordia de Dios Y vamos con, antes de entrar con el trisagio El santoral, si nos da tiempo Muy bien, muy bien Bueno pues ahí, ahí estamos, verdad Y vamos La misericordia de Dios La misericordia de Dios Y comenzamos nuestro trisagio Esto es Dynamis Vespertino Y en la madrugada Cantamos junto a ti al caer de la tarde No, es este, en este nuevo día Ahora se dice Junto a ti al caer de la tarde Y cansados de nuestra labor Te ofrecemos con todos los hombres El trabajo, el descanso, el amor Con la noche las sombras nos cercan Y regresa a la alondra a su hogar Nuestro hogar son tus manos Oh Padre Y tu amor nuestro nido será Cuando al fin nos recoja tu mano Para hacernos gozar de tu pan Reunidos en torno a tu mesa Nos darás la perfecta hermandad Te pedimos Señor que nos nutra Con el pan que del cielo bajó Y renazca en nosotros la vida Con la fe, la esperanza y el amor Con la fe, la esperanza y el amor Prolego menor Todo fiel cristiano está muy obligado A tener devoción a la Santa Cruz De Jesucristo nuestra luz Pues en ella quiso morir Para no redimir de nuestro pecado Y librarnos del enemigo malo Y por tanto Te has de acostumbrar a asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que no olvide Dios de los malos pensamientos La segunda en la boca Para que no olvide Dios de las malas palabras La tercera en el pecho Para que no olvide Dios De las malas obras y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra al Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén, 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 amén Y Acuérdense del acto de contracción En peligro de muerte Dios mío Perdóname O Este otro de Oh Jesús mío en tus manos Encomiendo mi espíritu Muy bien Pero si tenemos tiempo Pues el Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones de pecado Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Amén En este acto de constricción Nuestra hermanita Que nos ha hablado repetidas veces Y por dolor tan grande que siente En su pecho En su corazón Por la muerte de su hijo Su hermano Entonces miren Aquí en el norte Nuestros hermanos Allá en México Es cortala Y hacemos un ganchito Cortala Ya no eres mi amigo Aquí le llaman Pinky Promise Y no lo he visto Que Como Bueno Sé como lo hacen Pero No lo he visto en la práctica Que los niños se enojen Y ya Pinky Promise No sé que significa Pero es con los dedos meñique Los dedos chiquitos Y ya Cortala Ah bueno pues De allí aplicándolo ¿Verdad? Como Una Terapia Y por favor Haz tus ganchitos así O con una persona Y di En la presencia de Jesús Aunque está en tu corazón Y Sabes que está aquí Real y verdaderamente presente Y dile A tu Hermano ¿Me dijo? Tu hermano Nos dice ¿Cómo se llama? Bueno Rosario Rosario Meraz No Rosario es la que va a ser El hermano Rosario Órale ¿Te acuerdas que José Rosario Dejemos Bueno Entonces tú le dices José Rosario Yo te perdono En el nombre de Jesús Por el dolor Que me estás causando Te perdono En el nombre de Jesús Por el daño Que tú mismo Te causaste Te perdono Para que puedas ir A la presencia De Dios Contando con nuestras Oraciones Como lo hemos hecho Yo te perdono En el nombre de Jesús Y con el poder De su sangre Para que puedas Irte Ya A la presencia De Dios Corto Toda atadura Todo vínculo Que tengas Con este mundo Para que vayas Ya a la presencia De Dios Corto Toda atadura Todo lo que te retenga En este mundo Ve a la presencia De Dios Confiado en su misericordia Que él te ha perdonado Con su sangre Con sus llagas Con su cruz Ve Rosario A la presencia De Dios Sigue la luz No tienes aquí Nada que te retenga Quisiste ir Y te das cuenta ahora De esta gran Realidad La existencia De Dios Pero ahora Ve La misericordia De Dios Por eso Cortamos Toda atadura Para que puedas Ir a la presencia De Dios En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y pues Seguir orando Por él No siento en mi corazón Que se haya condenado Pero si Necesitaba Que Le Le soltáramos El caso De Miguel Covarrubias Murió En 1530 Y fue Pues a principios De este Siglo Que En un retiro En Tlaxcala Ahí en En este Eh Donde Se sueltan Los toros Por la calle Guamantla En Guamantla Y este Pues ahí Y Una persona Muy linda Paquita Limón Pues El señor Permitió Que Fueran El medio Para comunicarse Y entonces Le pregunto ¿Cómo te llamas? Miguel Covarrubias ¿Hace cuánto Viviste en este mundo? En 1530 No se me olvida Porque Un año Después Es que La manifestación De la Virgen de Guadalupe Ya le pregunté ¿Por qué no vas A la presencia de Dios? No me dejan Tampoco en el infierno Dijo Pues que pecado Tan grave cometiste En este mundo Y me dijo Algo de esos pecados No recuerdo yo Le di la absolución ¿Se arrepientes De todos tus pecados Que hayas cometido En este mundo? Sí Pues le doy la absolución A sus pecados Y hago el responso Que las almas De todos los Files de fundos Y el alma De nuestro hermano Miguel Covarrubias Por la misericordia Que ellos descansen En paz Amén Y ahí reacciona Este Paquita Paquita Limón Y Muy sobresaltada ¿Qué pasó? Bueno ya pasó Y pues es una Experiencia muy interesante De que las ánimas De que las ánimas benditas Requieren de nuestra oración Muy bien pues ya Ahora si el acto de construcción Queda bien Bien hecho Oh Jesús mío En tus manos Encomendamos El alma de Este joven rosario Amén Bien Himno Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz perenne Trinidad Santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Adoramos a Papá Dios Papá Dios Te adoramos Y te bendecimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tus regalos Y no hagasse tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos Y los siglos Amén Amén Y cantamos con los serafines Querubines y tronos Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos 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 Omnipotente Y sempiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios Uno En esencia Trino en las personas Yo te adoro Venero Y bendigo Con las tres angélicas Jerarquías Y con los tres coros De la primera amante Serafines Sabios Querubines Excel Sostrano Se aclama Santo, Santo, Santo Poderoso y eterno Padre El Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión, muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre santa E indivisible Trinada Se adoro profundamente Se amo intensamente Se agradezco perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Adoramos a Divino Baby Oh Jesús mío Perdona Digo perdónanos Y te adoramos Te adoramos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tus Reinos Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre por los siglos Y los siglos Amén 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 Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Sabio y soberano, divino, ve y vie hecho hombre por nosotros Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios Uno en esencia y triunas personas, yo te venero, bendigo y adoro Con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda Dominación, virtudes y potestades, te aclamos, santo, santo, santo Omnipotente, verbo divino y unigénito, Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María Siempre santa e indivisible, te adoro profundamente, os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos y los corazones de todos Amén Amén Y entonces Adoramos al amor Ven, ven, ven Espíritu Divino Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena es de gracia, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Peque, Señor Pecamos Pecamos, Señor, y nos pesa Ten piedad y misericordia de nosotros Y cantamos Con los dominaciones virtudes y potentes No, con los principados, arcángeles y ángeles Ángeles Teök, Señor, y nos pregunten Dios rechizados Lleno se está en los cielos Y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos amante Dios, Espíritu Santo, amor divino Que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios Uno en esencia y trío en las personas yo te bendigo, adoro y venero Y con las tres jerarquías angélicas Y con los tres coros de la tercera, principados, arcángeles y ángeles Te aclamo, santo, santo, santo Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo Presidido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María Siempre santa, indivisible, trinidad, os adoro profundamente Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos Y en los corazones de todos Amén Y bueno, pues vamos con Con este mensaje de nuestro Señor Jesucristo Mateo 11, 28 Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaré Abrimos nuestro corazón en fe Y abrimos la cajita de las intenciones Vengan a mí 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 Que mi yugo es suave Y mi carga es ligera Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Tomen mi yugo Y abréndanme Yo que soy manso Y humilde de corazón Vengan a mí 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 Todos los que están cansados y agobiados Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Por las almas del purgatorio, los niños desprotegidos, Dios los bendiga, gracias Alma Zaragoza dice, buenas tardes Padre Ayito Madre Yasmin, agradezco oración por mí, porque me dé tolerancia, sabiduría, discernimiento Dios dice, para con mi jefe, para trabajar con el señor Juan Pérez Martínez, es muy estresante Tenemos por aquí, piden por la conversión del mundo, dice Padre, por favor, ayuda a este, en esa tarde de tu hijo Dice mantenerlo sobrio, por todas sus necesidades e intenciones Tenemos por acá también, las intenciones de Pilar, dice García López, saludos y bendiciones Padre Padrísimo, Madre Eli, Madre Yasmin, aquí estamos dando gracias a Dios Por un año más de vida en esta tarde agradable, 23 grados centígrados Pedimos por todos en Montemaría Gracias Pili, muchísimas felicidades, te tuvimos presente en la Santa Misa Y gracias por tu amor, tu apoyo, toda la familia, Toño, tus hijos Que ya sabemos que, como se hacen viejos ya, 15 años, la bebé Bueno, pues felicidades y gracias Tenemos a Edith Figueroa en Denver, dice, buenas tardes Padre Rayito Pedimos por mi nieto Javier, dice, para que le bajen los cargos en su corte Gracias y bendiciones, también tenemos por acá Bueno, aquí preguntaban los horarios de misa, ya se los hicimos Adriana Meraz, ya se hizo oración por lo de su hermano Tenemos por acá, dice, buenas tardes Teo Dicen que estén todos muy bien, dice, por favor, discúlpeme la molestia Tengo una duda, siempre he escuchado que a los muertes se les deja en paz Que no se les invoque Pero mi duda es que también he escuchado que se les ruega a las ánimas benditas El purgatorio, por lo mismo estoy muy confundida De antemano, muchas gracias Por su ayuda, Dios los bendiga Siempre saludos afectuosos Más que pedirle a las ánimas benditas Es una permisión de Dios Dios permite que ellos, ellas Bueno, en general, ¿verdad? Nos ayuden, nos ayuden a Por ejemplo, el ánima de la basura Que es un oficio a determinada ánima Que nos ayuda a encontrar cosas Y cuando la muerte de Santo Firi ¿Dónde están los papeles? Jamás los hubiéramos encontrado Entonces hicimos una oración Padre Nuestra Hijo de María Gloria Por el ánima de la basura Para que nos ayude Y apenas yo escogí un archivero Y pues todavía no empezaba yo a abrir el cajón Ya, ya está aquí Órale Y qué rápido O sea, nunca la hubiéramos encontrado Porque estaba hasta mero arriba del clóset de Madre Isabel Pero en un sobre del folder de la funerai Y pues planí, pues ¿dónde? Y ahí fue lo primero que se encontró En cuestión de minutos, uno o dos minutos Entonces, ellos, Dios les permite Que nos ayuden En este caso, dijimos O nos acompañen Como pues aquella muchachona Es un caso Y hay muchos En que pues es muy devota Nosotros pedimos por ellas Porque ya no pueden hacer nada por ellas mismas Entonces nuestras oraciones Nuestros trabajos y sacrificios Para que Del tiempo que están en el purgatorio Pasen a la presencia de Dios Lo que decíamos de este muchacho Rosario Nos pasó aquí con Martínez, ¿cómo se llama? Es la difuntita que La llorona Alexa Alexa Martínez Pues la secuestraron La violaron La torturaron La mataron Quemaron su cuerpo Y lo arrojaron en una barranca Y está en la grabación de ¡Ay, mis hijos! Y me dice Ramona José Ramona Dice Padre, ¿usted cree en la llorona? Le digo En una no En muchas Que son El alma En pena De aquellas mujeres Que Se les cortó la existencia O Que no han hecho su trabajo En este caso Dos niños ¿Verdad? Y pues por lo que vi en el Face Pues eran medio Medio así Las Las amistades Entonces pues Pedimos Pedimos por Por ella Y después ya una persona Con ciertos dones Vino Ella no me conoce Y le dijo Padre Chuchuy Vengo Por esto El padre pidió Por una persona Vengo a decirle Que ya está En el purgatorio O sea Que estaba Penando Y después de esas misas Que ofrecimos Ella Pudo entrar Al purgatorio Lo que les decía También de De Miguel Covarrullas 500 años Penando Ya Tenemos también Pregunta Si un bebecito Se le Se le abortó Involuntariamente ¿Es malo Platicar con él En nuestro pensamiento? Pues sí Pero no, no Lo primero Hay que ser Consagrarlo al Señor O sea El bautismo De deseo Por eso es recomendable Que en cuanto Una mujer Se da cuenta Que está embarazada Ofrecer O incluso Antes Señor Porque aunque Tenga el preservativo Y tenga el condón Y tenga Hay casos Maravillosamente Milagros Donde El Señor Da la vida Y los protege Y pues Nunca se debe Atentar contra ello Pero por ejemplo Padre Darío Betancur Estábamos Platicando Señor Talavera Carlos Talavera Él y yo Y decía Que le preguntaban Cuál era el momento Más hermoso De su vida Que él recuerde Y dice Pues yo El momento Que tengo una emoción En recordarlo Fue cuando me concibieron Porque mis papás Antes de hacerme Consagraban O sea Su oración era Si de esta relación Tú nos quieres dar Un bebé Un hijo Te lo consagramos Dice Es que yo fui consagrado Antes De que me fabricaran Entonces Para él Era emocionante Porque era Era con esa conciencia De que podía Quedar embarazada Entonces ya hay un Bautismo De deseo Una consagración Aquí pues En este caso Señor Espiritualmente Yo Te consagro a mi bebé Y dele un nombre Un bautismo Por decir José O María O José María Yo te bautizo En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Va a ser bonito Y no está de más Hablar con él Porque es un santito Como hablamos Con la Virgen Oh Madre Santísima O Señor San José Ya También Hace la última Pregunta Dice Dice En un negocio Se le roció agua bendita Y aparte se prende Un sirio bendito El problema es que no Permanece prendido Se apaga solo Habrá algún significado Muchísimas gracias Bendiciones Oración para todos Ustedes Con amor Bueno Si Generalmente Usamos Esa marca De veladora O vela Y pues Hay de Distinta calidad Desde las De cebo Y Pudiera ser Quitando Esas Esas cosas Este Prácticas Pero si es una Vela buena Por ejemplo De las buenas Son ahora de parafinas Pero Pues hay Hay de marca ¿No? Pero si es la marca Que uso Y generalmente Se mantiene Se consume Bien Como debe ser Pues No hay problema Pero si en este caso Esa marca De veladoras Que son buenas Y Sucede esto Entonces Me ha tocado ver Velas que se queman Por la mitad Y se caen Y quedan los dos cabos Encendidos Increíble Pero cierto Si Otras que se doblan Como si el fuego El calor Lo tuviera Cuatro pulgadas Abajo de la llama Y se hace como un bastón Y empieza Por eso hay que tener Cuidado ahí Si Puede ser Esa de De La vela Que se cayó Y se Quedó prendida Por la mitad O sea Uno de los cabos Como es posible Fue un día De los fieles difuntos Dos de noviembre Y pues me enseñaron La La vela Y Bueno es que no tiene explicación Pero Si estamos pidiendo Por las ánimas benditas Una Señal Hoy que el evangelio Habla de la señal Para Pues decirnos Que si Que si están En ese En esa oración ¿Verdad? Muy bien ¿Qué más? Tenemos por acá También las intenciones Rosa Yolanda Ramírez Zacatecas Y se pido por mi conversión Bendiciones Padre Rayito Madre Yasmin Gracias Bendiciones Carla de Chulavista Dice La paz Por la paz En mi hogar También tenemos A Lilia Cimental Barbosa De la Ciudad de México Dice Santa Virgen María Del Pilar Felicidades en tu día Te alabamos Damos gracias Por todos los favores recibidos Por la salud Conversión De cuerpo y alma Dice De mi hermano Chava También por toda mi familia Por todas mis necesidades Intenciones Tenemos por acá También Las intenciones Y necesidades Por acá Miguel Ángel Salazar Del Florido Dice Por todos los sacerdotes Por la Cops La paz del mundo Conversión de todos los pecadores Por todos los matrimonios Por la salud Y necesidades propias Catalina Acosta De los Olivos Por las necesidades propias Y la salud Por la familia Pérez Franco Por César Sus necesidades Por sus hijos Rocío y César Sus trabajos Necesidades Por el eterno descanso Por el eterno descanso De su esposo Pablo Pérez Acosta La hermana Juana María Acosta Animas benditas Las más necesidades De la misericordia De Dios Por los niños enfermos Y los abortados Por los que Piden Oración También Tenemos por aquí La paz del mundo La Cops Y las intenciones De su corazón Dora Guzmán De San Isidro Pide por la reparación De su hermano Rafael Guzmán Enfermos Y todos ustedes Por el eterno descanso De su papá Y por todas Sus demás intenciones Incluimos las intenciones De nuestros hermanos En Facebook A Consuelo Villegas Rosy Campa También Juana Ochoa Alma Zaragoza Jacinta Arellanes Tenemos por acá También a Alicia de Jesús A Elizabeth Delías Flores Por todas sus necesidades Arturo Cruz Buenas tardes Todos en Montemaría Elizabeth Delías Flores Por toda La salud de todos Toda su familia Su matrimonio Las almas del purgatorio Margarita Rocha Tenemos a Edith Martínez Tenemos por acá Juan Almanza Edith Martínez Tenemos a Elizabeth Sánchez Alicia de Jesús Por todas sus intenciones También Tenemos a Rosy Campa Por sus sobrinos Por su conversión De sus hijos Sobrinos Hermanos También por todos Los sacerdotes Josefina Peña Las ánimas benditas Del purgatorio Juan Almanza También Irma Hernández Josefina Peña Araceli Navarro También tenemos por acá Las intenciones De Sandra Carrillo Alicia de Jesús Por todas sus necesidades La salud de todos Sus seres queridos Francisco Moreno Peña Sus hijos Su familia Elizabeth Sánchez Terno descanso De Germán Bedoya Garzón 810 De fallecido Josefina Peña Por Guadalupe Su hija Que mañana va a entrar A cirugía Para que salga bien Sandra Carrillo También tenemos a Dora Gullín Ulis Lenz Sandra Carrillo Elizabeth Sánchez Por la audiencia Que va a tener Su sobrina Por los alimentos De sus hijos El día martes A las 3 de la tarde Tenemos a Raúl Hualpa También tenemos A Chullis Godínez Josefina Peña Bañales Por todas sus necesidades Intenciones Tenemos por acá Las intenciones De Nos mandan De Saucillo De Vega De Saucillo Dice Padre es correcto Decir Jesús mío En tus manos Encomiendo mi alma O en tus manos Encomiendo mi espíritu Bueno La traducción Que tenemos De María Natividad Magdolc Es así Mi alma Así la digo Pues yo así la digo Ok Tenemos por acá Estas últimas Intenciones Tenemos La familia Hernández Rosalinda García Mari Jiménez También tenemos Por acá Cecil Jiménez Pilar Olmos Por todas sus necesidades Intenciones Amanda Tenemos a Josefina Tenemos a Elizabeth Sánchez También Pilar Olmos Castañeda Por todos los niños Nacidos Santo Ruso Eterno descanso De su esposa Por todos sus hijos María Villegas De Santiago Tenemos por acá Que pide por su recuperación También Rocío Huerta Por la salud de su esposo Gisela Venegas Por toda su familia Tenemos a Griselda Guillermina Por todas sus intenciones Rocío Campa Tenemos por a Carlos Carlos Alvarado Cruz Por todas sus necesidades Intenciones Y Rocío Huerta Por toda su familia Y así vamos a incluir Esta última De Andrea Reyes Por todas sus necesidades Muy bien Gracias Andrea Y gracias a todos ustedes Y tenemos Anhelo de eternidad Dejamos de fondo La cancioncita Si no No leemos Madre Muy buenas tardes A todos ustedes Compartiendo Con ustedes Anhelo de eternidad Y tenemos Nos quedamos en este El fin de los tiempos En las revelaciones Privadas Católicas Gracias al Señor Tenemos este momento Agradeciéndole Al Señor Por todo esto Pues vamos a ver Vamos Nosotros estamos En la espera Todavía Estamos en la espera Claro que Este mundo Está cada vez Más difícil Este mundo Está cada vez Más terrible Pero vamos A pedirle Al Señor Que tenga piedad Y misericordia De nosotros La señora Carmela Zaraco Tiene confirmados Con la firma De Mariloli Los mensajes Del 19 Y 23 De junio De 1962 Que hasta ahora No han sido publicados Y que han sido recibidos Por el Padre Morelos Según el texto Inglés En inglés Que tiene Carmela Zaraco Lo ha dicho Por Loli Lo dicho Por Loli Y posteriormente Confirmado por ella Por la Vidente Es esto A pesar de que Seguíamos Viendo a la Virgen La noche De los gritos Empezamos a ver También Una gran multitud De gente Que sufría Mucho Y mayor Angustia La Santísima Virgen Explicó Que aquella Gran tribulación Que no será Aún el castigo Vendría Porque Llegaría Un momento En que la iglesia Daría la impresión De estar A punto De perecer Pasaría Por una terrible Prueba Y ella nos dijo Que es El comunismo Después Después nos hizo Ver como El gran castigo Vendrá Luego Por toda La humanidad Que viene Directamente De Dios En cierto Momento Ni un solo Motor Ni un solo Motor O máquina Funcionará Una terrible Ola de calor Se abatirá Sobre la tierra Y los hombres Empezarán A sentir Una grandísima Sed Buscarán Desesperadamente El agua Pero esta Con tanto calor Se evaporará Entonces se apoderará De casi Todos Los A ver Casi De Casi Todos Los desesperados Entonces se apoderará De casi Todos los desesperados Y buscarán Matarse Unos A otros Pero les fallarán Las fuerzas E irán cayendo Por tierra Será el momento De que entiendan Que ha sido Dios Quien justamente Ha permitido Todo esto Vimos finalmente Una multitud De gente Envuelta En llamas Corrían A tirarse En los mares Y en los lagos Pero al entrar En el agua Esta parecía Hervir Y en vez De apagar Las llamas Era como Si las hiciese Arder Aún más Era horrible Que yo pedí A la Santísima Virgen Que se llevase A todos Nuestros niños Con ella Antes de que Llegase aquello Pero la Virgen Nos dijo Que cuando ocurra Todos serán mayores El sábado 23 de junio Como remate De las dos noches De los gritos Tenemos El siguiente mensaje De Loli Y Jacinta La Virgen Nos ha dicho Que el mundo Sigue igual Que no Se ha cambiado Nada Que pocos Verían a Dios Son tan pocos Que a la Virgen Le da mucha pena Que pena Que no cambie La Virgen La Virgen Nos ha dicho Que está llegando El castigo Como el mundo No cambia La copa Se está llenando Que triste Estaba la Virgen Aunque A nosotros No nos lo dé A ver Porque La Virgen Nos quiere tanto Ella sufre Sola Porque es tan buena Sed buenos Todos Para que la Virgen Se ponga contenta Nos ha dicho Nos ha dicho Que pidamos Los que somos buenos Por los que son malos Si Pidamos a Dios Por el mundo Por lo que no le conocen Sed buenos Muy buenos todos Particulares De la aparición En Garabandal Marchas Extáticas Sucede Que las niñas Se desplazaban A veces muy rápidamente Durante el éxtasis Son las llamadas Marchas Extáticas Esas marchas Pueden ser efectuadas A una gran velocidad A veces parece Como si no tocasen Los pies en el suelo Y al terminar No se aprecian Las niñas Señales de fatiga Mientras Los que han seguido Aún los más fuertes Están fatigados En varias ocasiones Las niñas Recorrían En éxtasis El camino De los pinos Incluso de rodillas O caminando Hacia atrás Los objetos Besados Por la Virgen Han besado La Virgen Ha besado Muchos objetos Religiosos Como crucifijos Estampas Medallas Misales Que tienen especial Importancia Ya que la Virgen Dijo que los lleven Con devoción Pasarán su purgatorio Sobre la tierra Y también dijo La Virgen Mi hijo Por medio de estos objetos Besados Hará prodigios Esa es la causa Por la que Numerosas hojas De los misales Hoy se pueden ver En pequeños trozos Adosados A medallas Que tantos milagros Y curaciones Están haciendo Por el mundo entero Algo que puede decirse Como propio de Garabandal Es que la Virgen Besa los objetos Religiosos Y los hace Distribuir Entre la gente Conchita asegura De parte de la Virgen Que Jesús Hará prodigios Con estos objetos Antes y después Del milagro Y que las personas Que lleven con fe Estos objetos Pasarán El purgatorio En esta vida De hecho Se conocen Muchas curaciones Obtenidas Con estos objetos Besados Y con la invocación A la Virgen Del Carmen De Garabandal Y también Y también Ahorita que estábamos Hablando de las ánimas La Virgen Les ha manifestado Que hay personas Con mala intención Que llevan objetos Malos Y entonces Pues dice Y también Padrecitos Que van sin el cuellito Para que no se vea Que son sacerdotes Y dice Los descubre La Virgen Y sacerdote Dice la Virgen El milagruco En vista De que tanto Insistíamos A la Santísima Virgen Y al ángel Para que se hiciera Un milagro El 22 de junio De 1962 Cuando iba A recibir La Sagrada Comunión De mano Del ángel Me dijo Voy a hacer Un milagro No yo Sino Dios Por intercesión Mía Y la tuya Y yo le pregunté ¿En qué va a consistir? Él me respondió Cuando yo te dé La Sagrada Comunión Se te verá en la lengua La Sagrada Forma Yo me quedé pensando Un momento Y le volví a preguntar ¿Qué cuando comulgamos No se nos ve la forma Sobre la lengua? Él me dijo Que la gente No veía la Sagrada Forma Pero que el día Que hiciera el milagro Entonces sí la verán Entonces yo le repuse Pero entonces El milagro será chico Él se sonrió Después de decirme esto Se marchó Tal como me lo dijo La Santísima Virgen Escuché la voz Estando en los pinos Que me decía El día 18 de julio Será cuando se realice El milagro O el milagruco Como tú dices El milagruco Se produjo El 18 de julio De 1962 Previamente anunciado Por la niña Con muchas cartas Desde el 15 días antes El doctor Alejandro Damián Si Damián Es uno de los principales Testigos de este hecho Él pudo filmar El momento histórico Cuenta que fue empujado Y cayó por tierra Y al revelar el film Se encontró Con un número De casi 70 fotografías De 8 milimitres ¿Cómo se dice? Milimitres En blanco y negro Muy defectuosos En el aspecto técnico Pero suficientemente claros Para apreciar en ellos La presencia De una hostia En la lengua de la niña Uno de estos fotogramas Es el que Con tanta frecuencia Se ha reproducido En las publicaciones Sobre Garabandal Las negaciones A nosotras cuatro Loli, Jacinta, Maricruz y yo Desde el principio Nos había dicho La Santísima Virgen Que nos íbamos a contradecir Unas contra otras Que nuestros padres No andarían bien Y hasta llegaríamos A negar El haber visto A la Virgen Y al ángel Pero en el mes de enero De 1963 Todo lo que La Santísima Virgen Nos había dicho Desde el principio Se ha cumplido Primero nos hemos Llegado a contradecir Unas a otras Y hasta hemos negado Haber visto a la Virgen Yo también he dudado Un poco De que el milagro Venga Un día Estando en mi habitación Oí una voz Que me decía Conchita No dudes Que mi hijo Hará el milagro Esta voz La sentí En mi interior Pero tan clara Como si fuera Con los oídos Mejor aún Que si fuera Con palabras Me dejó en paz Y una alegría Tan profunda Mayor que cuando La veía A la Virgen Y ese Es el relato Que hace Conchita Las negaciones Pero el libro De memoria De un cura De Aldea Garabandal 1961-2011 Se realiza Un relato Más completo De lo que sucedió Y reproduzco Unos párrafos Del mismo Surgieron voces De supuestos Entendidos Que parecían Respirar Más tranquilos Porque aquello De que cardenales Obispos Y sacerdotes Van por el camino De la perdición Pudiera ser Solo una pesadilla Como era lógico Las negaciones De las videntes Fortalecieron Las de las De las autoridades Eclesiásticas Ya predispuestas A ello Por obra De la informal Subjetiva Y manipuladora Comisión El 26 de agosto De 1961 El administrador Apostólico Monseñor Doroteo Fernández Comunicaba Nada Hasta el presente Nos obliga A afirmar La sobrenaturalidad De los hechos Ocurridos El nuevo obispo Monseñor Eugenio Veitía Aldazabal Mediatizado Por el informe De la misma Comisión especial Obsesionada Por la parapsicología Declaraba Que tales fenómenos Carecen de todo Signo de sobrenaturalidad Y tienen una explicación De carácter natural Aunque en el mismo año 1962 Declara que no ha encontrado Materia de censura Eclesiástica Condenatoria Mantiene la prohibición A los sacerdotes Y no aprobaba La sobrenaturalidad Para el no entendido En la experiencia mística Resultará desconcertante La llegada del momento En que las niñas Nieguen La veracidad De las apariciones Duda en gran parte Prefabricada Por el acoso psicológico De la jerarquía Y de la informal comisión El sacerdote José Ramón García De la Riva Autor del libro Memorias de un cura Aldea Garabandal Afirma haber asistido A un éxtasis De Loli En el que La escuchó decir ¿Cómo te vamos a decir Que no te hemos visto Si te estamos viendo No obstante sucedió A pesar de lo dicho Por Loli A la visión En mi presencia Comunicación Que también habían recibido De la Santísima Virgen Las otras videntes En el mes de enero De 1963 Conchita escribe En su diario Y en el mes de enero Del año 1963 Ha pasado todo esto Que la Virgen Nos había dicho Al principio Nos hemos llegado A contradecir Unas con otras Y hasta hemos negado Que habíamos visto A la Virgen Incluso un día Lo hemos ido a confesar Pero en nuestro interior Estábamos En que el ángel Y la Santísima Virgen Se nos habían aparecido Nosotras Cuando lo hemos Oído A confesar Pues fue sin pensarlo Sin creer Que era pecado Fue porque el párroco Nos dijo Que fuéramos a confesar Y a nosotras No sé cómo fue Pues dudamos un poco De las apariciones Pero un dudar De una forma Que parecía el demonio Que quería Que negáramos A la Virgen Luego a nuestros padres Le hemos dicho Que no habíamos visto A la Virgen Pero que las llamadas Y el milagro De la sagrada forma Que si era cierto Yo en mi interior Me quedaba extrañada De decir esas cosas Cuando en mi conciencia Estaba completamente tranquila De que había visto A la Santísima Virgen Y la Virgen Después de decirnos Decir nosotras A nosotras esto A los pocos días Se nos volvió A aparecer Locuciones Que veremos El día de mañana Si Dios nos da Licencia Bueno Y si no estoy mañana Estaré el miércoles Para la cura Dios sabrá Dios sabrá Todo está en la divina voluntad Así es Bueno Aquí tiene usted Y entonces Cerramos este segmento Diciendo Dios mío Ven en mi auxilio Señora De prisa En socorrerme Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Aleluya Hoy Cristo está Conmigo Ya no temo Señor La tristeza Ya no temo Señor La soledad Porque eres Señor Mi alegría Tengo siempre Tu amistad Ya no temo Señor A la noche Ya no temo Señor La oscuridad Porque brilla Tu luz en las sombras Ya no hay noche Tú eres luz Ya no temo Señor Los fracasos Ya no temo Señor La ingratitud Porque el triunfo Señor En la vida Tú lo tienes Tú lo das Ya no temo Señor Los abismos Ya no temo Señor La inmensidad Porque eres Señor El camino Y la vida Y la verdad Amén Antífona Primera Dad gracias Al Señor Porque es eterna Su misericordia Salmo 135 Primera parte Dad gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Dad gracias Al Dios De los dioses Porque es eterna Su misericordia Dad gracias Al Señor De los señores Porque es eterna Su misericordia Solo le hizo Grandes maravillas Porque es eterna Su misericordia Él hizo sabiamente Los cielos Porque es eterna Su misericordia Él la enfianzó Sobre las aguas La tierra Porque es eterna Su misericordia Él hizo lumbreas Gigantes Porque es eterna Su misericordia El sol El sol que gobierna El día Porque es eterna Su misericordia La luna Que gobierna La noche Porque es eterna Su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dad gracias Al Señor Porque es eterna Su misericordia Antífona segunda Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Sombripotente Salmo 135 Segunda parte Él hirió a Egipto En sus primogénitos Porque es eterna Su misericordia Y sacó a Israel De aquel país Porque es eterna Su misericordia Con mano poderosa Con brazo extendido Porque es eterna Su misericordia Él dividió En dos partes El Mar Rojo Porque es eterna Su misericordia Y condujo Por en medio De Israel Porque es eterna Su misericordia Arrojó en el Mar Rojo Al Faraón Porque es eterna Su misericordia Dio por el desierto A su pueblo Porque es eterna Su misericordia Él hirió a reyes famosos Porque es eterna Su misericordia Dio muerte A reyes poderosos Porque es eterna Su misericordia A Sihón Rey de los Amorreos Porque es eterna Su misericordia Y a Ocrey de Bazán Porque es eterna Su misericordia Les dio su tierra En heredad Porque es eterna Su misericordia En heredad A Israel Su siervo Porque es eterna Su misericordia En nuestra humillación Se acordó de nosotros Porque es eterna Su misericordia Y nos libró De nuestros opresores Porque es eterna Su misericordia Él da alimento A todo viviente Porque es eterna Su misericordia Dad gracias Al Dios del cielo Porque es eterna Su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Omnipotente Antífona tercera Dios proyectó Hacer que todas las cosas Tuviesen a Cristo Por cabeza Cuando llegase El momento Columinante Cántico de Efesios Bendito sea Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase De bienes espirituales Y celestiales Él nos eligió En la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos Consagrados e irreprochables Ante Él Por el amor Él nos ha destinado En la persona de Cristo Por pura iniciativa suya Ser sus hijos Para que la gloria De su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Por este Él nos ha destinado En la persona de Cristo Abajito Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido La redención El perdón De los pecados El tesoro De su gracia Sabiduría Y prudencia Ha sido un derroche Para con nosotros Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegase El momento culminante Hacer que todas las cosas Tuviesen a Cristo Por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios proyectó Hacer que todas Las cosas Tuviesen a Cristo Por cabeza Cuando llegase El momento Culminante Lectura breve Primera de Tesalonicenses Capítulo 3 Que el Señor Os haga aumentar Y rebosar En amor De unos Con otros Y con todos Así como Os amamos Nosotros Para que Conservéis Vuestros corazones Intachables En santidad Ante Dios Padre nuestro Cuando venga Nuestro Señor Jesucristo Con todos Sus santos Suba Señor A ti Mi oración Suba Señor A ti Mi oración Suba Señor A ti Mi oración Como incienso En tu presencia A ti Mi oración Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Suba Señor A ti Mi oración Cántico Evangélico Proclame Mi alma Tu grandeza Dios mío Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa Los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Proclame mi alma Tu grandeza Dios mío Presentemos nuestras súplicas A Papá Dios Diciendo con confianza Escúchanos Señor Dios nuestro Señor Jesucristo Tú eres nuestra luz Ilumina tu iglesia Para que proclame A todas las naciones El gran misterio De piedad Manifestado en tu encarnación Escúchanos Señor Dios nuestro Guarda a los sacerdotes Y ministros De la iglesia Y haz que con su palabra Y su ejemplo Edifiquen tu pueblo santo Escúchanos Señor Dios nuestro Tú que por tu sangre Pacificaste el mundo Aparta de nosotros El pecado de discordia Y el azote de la guerra Escúchanos Señor Dios nuestro Ayuda Señor Señor a los que uniste Con la gracia del matrimonio Para que su unión Sea efectivamente signo Del misterio de la iglesia Escúchanos Señor Dios nuestro Concede por tu misericordia A todos los difuntos El perdón de sus faltas Para que sean contados Entre tus elegidos Escúchanos Señor Dios nuestro Y así vamos a incluir Las intenciones Y necesidades De nuestros hermanos Como Mota Hernández Andrea Reyes Griselda Guillermina Basilisa Espinosa Araceli Navarro Chullis Codines Eron Francisco de la Cruz Ulis Lenz Doris Mott Rosy Medina Leonora Arevalo Oscar Rojas Lupe Barba También Griselda Guillermina Nuevamente Rosy Campa Tenemos a Oscar Rojas Lalis Bravo Aurora Loaiza Tenemos a Lupe Barba Rosy Medina Tenemos las intenciones De por acá Doris Mott Por todas sus necesidades Intenciones También vamos a incluir Las intenciones De Luis Liban Ornelas También tenemos Por acá Las intenciones Y necesidades De cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través de los diferentes medios Como Ángel Parada De Tlaxcala Carmen Chávez De San Patricio Mlaque También Sonia Jiménez De Sacramento California Y ponemos Todas las intenciones Y necesidades Y todos Y cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través de los diferentes medios De comunicación Escúchanos Señor Dios Nuestro Por todas las personas Que se han encomendado Nuestras oraciones Por todos los enfermos Principalmente Verdad Que están pidiendo Oración De manera especial Don Héctor Doña María Luisa Y Don Rafa Escúchanos Señor Dios Nuestro Y decimos Por la Pilarica Ah la Pilarica Las Pilaricas Este Como le decíamos Bueno Hay muchos apoditos Bueno Pilar También gracias Y ánimo Por otros cincuenta Y ocho Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oremos Quédate con nosotros Señor Jesús Porque el día Ya se acaba Sea nuestro compañero De camino Levanta nuestros corazones Reanima nuestras esperanzas Así nosotros Junto con nuestros hermanos Podremos reconocerte En las escrituras Y en la fracción del pan Tú que vives y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Y ahora ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria Y aquí Que la bendición Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Debes de saber, debes de saber Que Dios es tu padre Y te ama Debes de saber, debes de saber Que Dios es tu padre Que tanto te amo, que tanto te amo Que te envió a su hijo Para ser monstruos Esto fue Dinamito Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda, de corazón a corazón Del corazón de Jesús Y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinamito